Hola mis corbitos, les paso un mensaje en la ventana de los papás de Debaní, para que vean que la señora se encuentra bien de salud y explica dos o tres cosas más, se los he hecho al costo. Así les recuerdo que se suscriban y toquen la campanita y den like para que yo pueda seguir creciendo en este canal. Muchísimas gracias, gracias, gracias. Soy Marel Sosa. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, hoy seguimos al día, hoy 5 de mayo todavía. Bueno, comentarles, primeramente que mi esposa no está enferma. Por ahí gente que tiene sus canales de YouTube están pasando información que se enfermó, que se encuentra mala de salud. Es mentira, totalmente mentira. De hecho en unos momentitos más, ahorita está ocupada mi esposa y pues vendrá desmentir esa situación. Acabamos de venir de la iglesia, de atender una diligencia y llegamos aquí a la casa que es su casa. De hecho aquí viene mi esposa, bueno, para comentarles que pues es totalmente falso. Gracias a Dios mi esposa está muy bien de salud. Y bueno, se las dejo para que ella les comparta y que vean que está bien. Digo, a toda esa gente que se está preocupando por mi esposa, esté bien agradecida. Buenas noches. Quiero decirles, manifestarles que estoy bien de salud y que le pido a Dios seguir con más salud para poder seguir en todo este proceso. Les quiero referir que estoy bien porque se está circulando de que estoy enferma y que estoy en el hospital. Gracias a Dios, todavía ando en pie, en pie de lucha. Y pues para que ustedes tengan ese conocimiento y que esa mentira no corra más adelante. Es todo. Muchas bendiciones a todos. Bueno, sí, como les comentaba, bueno, ahí está mi esposa. Digo, gracias a Dios está bien. Estamos en esa lucha inalcanzable para poder tratar de encontrar la verdad. Comentarles también en la credencial de Devani que se encontró el día de hoy, actualizarles. Esa credencial ya se había perdido hace dos o tres meses. Y bueno, de alguna manera, pues por ahí no la habían encontrado. Ya la encontraron en una de las diligencias del licenciado Rodolfo de Desaparecidos. Se encontraron la credencial de lector. Y bueno, ahora encuentran lo que es la credencial de Devani del sindicato. Decirles que es mayor de edad. Devani tiene, bueno, 18 años, cinco meses, seis meses por ahí. Este, nació en septiembre del 2003, el 4, 4 de septiembre del 2003. También, este, bueno, comentarles este que no, este, crean toda la información que les dan los youtubers. Este, información falsa. Aquí yo voy a tratar de, este, de informarles lo que es. Como este caso de la credencial del servicio médico, ¿verdad? Que les comentaba ahorita. Que es una credencial que, bueno, cuando la tenía, duran como seis o siete meses. Y se van, este, actualizando cada semestre. Porque así lo requiere el sindicato. Porque así lo requieren, este, las autoridades en este caso. Nunca más.